¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? Lárguese, está ahí, váyase a Venezuela. Si la señora Morús ve las entrevistas desde alguna fiesta, discoteca o juerga. Mantel de chifa. Y me da pena la falta de personalidad de un peruano que finalmente habla como un español. Vale Siri, hablamos luego. Dio vergüenza en el programa de Jaime Chinche o Chincha. Ah, quise hacer más y me frustra irme antes. No podemos ceder ni ante los chantajes políticos y tampoco debemos ceder y no escuchar lo que la población en este momento quiere. Que se ponga en debate la moción de vacancia. Nos echan la culpa al Congreso. Este es uno de los mejores Congresos. Pero no tienen esa fuerza hoy ni la van a tener nunca. Debe dar un paso al costado. Es que vamos a insistir con las reformas políticas. Por lo tanto, los contratos de ley deben derogarse. Para que la señora Keiko Fujimori sea presidenta. ¿A qué le van a mentir, señores? Y la izquierda de ninguna manera puede ir un paso adelante, presidente. Ellos que son, son una escoria. La ley es el reino y es el soberano. No así el pueblo. Están metiendo ácido a las botellas y eso les están tirando a los policías. Pero hoy lo que estamos solamente pidiendo es la consulta. Terminamos ahí, congresista. No se hace aquí lo que a uno le da la gana. Apristas y señor. Nos dicen que somos terroristas comunistas. Digan con nombre y demuestren. Y si ha habido a alguien que han cogido en estas protestas, Díganlo pues, ¿quiénes son? El fujimorismo, 30 años siendo el muro de contención. Entiendan, la población no los quiere más. Han votado a favor 63 congresistas. Perdón, 53 congresistas en contra, 68, abstenciones, 2. Definitivamente es una cara dura. Lejos de renunciar, se aferra a su cargo. Se lava las manos dejando al Congreso para que decida sobre el adelanto de las elecciones. Fujimoristas de antes, de hoy, nuevos y del futuro, estarán acá esperándolos para decirle no a la violencia. Hablan sin leer la Constitución. Nosotros de izquierda tenemos un corazón, pero les pregunto a los de derecha si en realidad lo tienen. Y ayer el congresista Cabero presenta una reconsideración y en 24 horas, ¡zas! La votan. Que yo no te ruqueo. Lo único que les digo es, nuevo sendero. Creo que hay que tener pocas cosas en el cerebro para creer que cualquier intervención del Estado es comunismo, ¿no? ¡Qué barbaridad! De ninguna manera, presidente, vamos a dar un paso atrás. ¡Siguen! ¡Siguen con su dictadura! ¡Es un chantaje! La visita Quiroz ya marcó. Entonces quedamos en eso. 47 a favor, en contra 78, 0 abstenciones. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución Política. En consecuencia, no ha sido aprobado. Continuando con los siguientes, se dispensa del trámite. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se ha aprobado. Señores congresistas, ha sido aprobada. Se suspende la sesión. ¡Se levantó el acta! ¡Suscríbete!